El Registro Civil de Cocholacaque, Veracruz, que está a cargo del oficial Renan Augusto Lázaro Sosa, atiende a las personas que desean contar el matrimonio, registrar a sus hijos y a todas las personas de la tercera edad cuyas actas de nacimiento están extraviadas. Cabe mencionar que esta asesoría se lleva a cabo con el programa Alcalde en tu Colonia, que promueve el hecho ayuntamiento de este municipio. Sí, hemos estado acompañando al presidente, al iniciado Cirilo Vázquez Parisi, a las jornadas que él ha llamado al alcalde en tu Colonia, en las diferentes colonias, congregaciones y ejidos del municipio, a petición directa de él. Lo que brindamos, lo que compete al Registro Civil, es principalmente asesorías a todas aquellas personas que quieran contraer matrimonio, que quieran registrar a sus hijos, o todas aquellas personas adultas mayores que no tengan acta de nacimiento, igual se les da la asesoría y las facilidades para que puedan obtener un documento tan importante. Bueno, la gente ha estado contenta por estas jornadas del alcalde, y en cuanto al Registro Civil, atendemos un promedio de 10 a 15 personas en cada jornada. Además, Lázaro Sosa mencionó que el Registro Civil en el municipio también apoya a la ciudadanía, que son de otros estados de la República, como estados vecinos de Oaxaca y Tabasco, a tramitar sus actas de nacimiento. Sí, en algunos casos, por instrucciones directas del alcalde, inclusive hay personas que son originarias de otros estados, lo más recurrente es Chiapas, Tabasco, por la cercanía, y nosotros hay veces hacemos los trámites de constancias de inexistencia de registros en los lugares o estados vecinos. Estamos hablando en un promedio de unas tres personas del estado de Chiapas, unas tres personas del estado de Tabasco de forma mensual. Para TBS Noticias, tvsureste.com